Y ahora salgo de mi habitación, salgo a la calle, como no, una vez más voy a andar, no vas a la sanción. Y cuando yo voy a la gente pasar, un día más, esperar, por un tren que nunca acaba de llegar. No sé a dónde me llevarán, no soy seguro si tú llegarás, pero si estás a mi lado, nada me puede pasar. No sé a dónde me llevarán, no soy seguro si tú llegarás, pero si estás a mi lado, nada me puede pasar. No sé a dónde me llevarán, no soy seguro si tú llegarás. No sé a dónde me llevarán, no soy seguro si tú llegarás. No sé a dónde me llevarán, no soy seguro si tú llegarás. No sé a dónde me llevarán, no soy seguro si tú llegarás. No sé a dónde me llevarán, no soy seguro si tú llegarás. Cuando llegues tus manos Y me apríndete Mi amarillo Sigo aquí esperándote Cuando llegues tus manos Y me apríndete Mi amarillo Ya no quiero 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 Volver a mirar a mirar Ya no quiero recordar más los momentos Ahora ya no nos van a parar Jamás, 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 jamás Ya no quiero Volver a soñar despierto Tampoco quiero que se vayan mis amigos Por eso acuérdate Cuando te nos lleve aquí Y nos lleve aquí Mi amarillo Sigo aquí esperándote Cuando llegues tus manos Y me apríndete Y me apríndete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!